Mamá solamente hay una, ¿no? Es mamá. Claro. Mucho que te den cariño tus tías o tus hermanas. Tú vienes de ese vientre, ese vientre te llevó nueve meses, te enseñó a comer, a caminar, te dio el pecho para que te alimentaras y yo creo que eso está dentro de nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Ahí está en nuestro subconsciente ese tiempo de niñez y de crecimiento maravilloso entre los brazos de alguien que te ama porque te tuvo en su vientre nueve meses. Claro.